Bueno y después de compartir con ustedes, nuestro cafecito llegó el momento de poder conocer más acerca de nuestro invitado que definitivamente nos sentimos muy honrosos de poder tener la presencia de Patricio Milad en nuestros estudios y conocer más acerca de sus obras literarias como esta que está en mis manos que se titula Fuego y del cual vamos a conocer de viva voz más información. Muy buenos días Patricio, de verdad que es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, buenos días, muy amada Ale, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar en esta Casa Taledicida presentando mi cuarta novela, mi última obra. De verdad que ha sido un trabajo me imagino bastante arduo pero muy placentero porque sabemos de que le encanta la literatura y que en otras ocasiones pues también ya hemos podido disfrutar de diferentes obras ya que esta es la cuarta. Claro, claro que sí, esta es mi cuarta novela y como tú bien dices, Malas es un trabajo fuerte, extenso, de mucho desarrollo creativo, que además hay investigación de por medio y luego viene corrección, entonces estamos hablando de varios meses, más o menos son seis meses que yo me demoro en redactar, en crear una novela y bueno, muy gustoso porque además es un bonito ejemplar, lo imprimimos en los Estados Unidos, primera vez, lo importé desde allá y estoy muy contento con los resultados. De verdad que impresionante. Cuéntenos acerca un poco de Fuego, ¿qué podemos encontrar en esta obra literaria? Bueno, aposté por una novela distinta, esta novela es lo que se llama una narrativa post-apocalíptica o novela distópica. La distopía tiene que ver con un género cinematográfico y literario que se relaciona con una realidad, digamos, complicada, compleja, funesta, nefasta, con el fin del mundo. O sea, es una suerte de futuro apocalíptico. Manifestación actual, cinematográfica, coyuntural sería Blade Runner 2049, por ejemplo, que es la continuación, no la continuación, pero la segunda parte de Blade Runner 1. Y películas y libros como ese estilo está Soy Leyenda, La Carretera, Old Women 1984, ¿cierto? Y otras más. Entonces, tiene que ver con un futuro, lo contrario a la utopía, a la distopía. Un futuro no positivo, lleno de contaminación, de guerra, de hambruna, de guerras nucleares, etc. Entonces, esta novela, una apuesta que yo hice, puesto que primera vez que trato este tema, trata sobre una pareja, un matrimonio, Raquel y Ulises, que son los personajes que planteo, que se ven envueltos en una hecatombe nuclear, en una guerra. Ellos trabajan en un laboratorio, un laboratorio judío, y ellos son empleados de mantenimiento y de un minuto a otro explotan las bombas. Y eso puede ocurrir en cualquier minuto. De hecho, estamos viendo que los Estados Unidos están moviendo submarinos y ciertas naves hacia la costa del norte de Corea, digamos. O sea, una cosa que puede ocurrir en cualquier minuto, lamentablemente. Entonces, esta gente se ve inmersa en ese peligro y se refugia en un bunker, en un refugio atómico, y ahí van aconteciendo las situaciones respectivas. Cómo ellos se desenvuelven ante el peligro, ¿cierto? Ante la contaminación nuclear que acontece afuera. Entonces, ese planteamiento que yo hago, en el fondo, la discusión filosófica que yo planteo, no soy filósofo, simplemente soy escritor, es, ¿qué harías tú en ese caso? En ese momento. Claro. ¡Wow! ¿Cómo te comportarías tú? ¿Qué haría tu pareja por ti? ¿Qué haría tu novio por ti? ¿Qué haría yo por mi esposa? ¿Qué haría una persona por otra? ¿Hasta cuándo está dispuesto a ceder? ¿Hasta cuándo está dispuesto a dar la vida? ¿Cómo enfrentar al enemigo? ¿Cómo enfrentarse a los posibles amigos o aliados? Entonces, ahí además hay un levantamiento militar, porque convengamos que cuando ocurre un suceso bélico, los que toman el poder son los militares. Entonces, hay un levantamiento militar, ¿cierto? Hay un mendigo que tú ves en la fotografía del libro, ¿cierto? Un viejito sin hogar. En fin, hay algunos seres ahí un poquito extraños. Entonces, el devenir de la pareja es el desarrollo del libro. Entonces, la gente que lo ha leído, entre ellos Carlos Molinas, que ya lo está terminando, ¿cierto? Y que yo voy a empezar. ¿Qué tú vas a empezar? Así que te voy a dar mi reseña. Los que me... Lo más seguro que en esta semana. Ojalá. Los que la han leído me dicen, mira, empecé a leerla y no pude dejar de leerla, porque es cortita la novela, me gustan las novelas cortas de pocos personajes. Entonces, es una novela de mucha acción, muy cinematográfica. Entonces, uno la va leyendo, la va leyendo y se va planteando interrogante. Y eso, creo yo, que ahí podría radicar un cierto mérito, ¿no? Definitivamente que todos los méritos para ti, Patro, que de verdad agradecemos, porque tú eres chileno y te mudaste hace ¿cuántos años a Honduras? Ya llevo prácticamente una década, prácticamente, nueve años y fracción. Estuve con mi esposa un periodo en Canadá y prácticamente en enero cumplo diez años. ¡Wow! Gracias, de verdad que para nosotros es un placer poder tenerte en Honduras, que nos des de tu talento, que nos des estas obras, que amamos. Cuéntanos los nombres de las obras, de las tres obras anteriores. Sí, sí, Marla. Mira, la primera obra que escribí, que fue en tránsito entre Santiago y Honduras, fue Destino. ¿Destino? Destino, sí. Es una novela, como dice ahí la reseña, es una novela psicológica sobre un ingeniero que trabaja en un banco, en fin, que tiene una excepción amorosa, en fin, es una novela bien interesante. Sobre todo la gente que quiera conocer a Santiago de Chile, la va a conocer a través del libro. De verdad. Sí. Luego vino Oniris, que es una novela que trata sobre una sexta religiosa y cómo influyen dos parejas. Ahí recién me empecé a plantear el tema de qué área estuvo en esos casos, en Oniris. Es una novela, digamos, una suerte de thriller, una novela de misterio, de acción y misterio. Luego viene Casino, que es como una novela bien cinematográfica, que tiene mucha acción, suspenso. Pertenece al género negro. El género negro no es que sea racista, el género negro es el género policial. Exactamente, criminal, policial. Ese es el género negro. Entonces es una novela, para mí, muy interesante que tiene que ver con un investigador privado que se llama Frank Decker, que busca a una hija de un millonario, Bárbara Echeverría, que es raptada misteriosamente por un grupo terrorista. Entonces hay un casino de por medio, hay acción, policía, abogados, gánster, matones, muy entretenida novela. Novelas cortas, novelas de 150 páginas. Y luego viene Fuego, que es la que tenemos acá en tus manos. Ok, hacemos entonces una recopilación. Destino, Oniris, Casino y Fuego. Claro. Cuéntanos, Pato, para las personas que les encanta la lectura y que definitivamente se quedaron atrapados con la descripción que tú has hecho de Fuego. ¿Cómo podrían adquirir estas obras literarias? Bueno, hay tres métodos. Primero, contactarme a través de las redes sociales, que es Facebook y Twitter. ¿Cómo apareces en las redes? Como Patricio Milad. Patricio Milad. Patricio Milad, patricio.milad.tumala. Tengo dos Facebook. Me voy a ubicar perfectamente. Así como sale tu nombre. Milad con D al final. Sí, exactamente. Con D al final. Luego, a través de la librería Lyser, en La Ceiba, hay un par de ejemplares de Fuego y si se agotan ellos me pueden pedir más. Y la tercera vía es a través de Amazon. Ah, ¿de verdad? Claro. Mis tres novelas, de hecho esa la imprimí en Amazon y la traje de Estados Unidos. Bueno, entonces yo voy a hacer mi compra de destino por Amazon. Claro. Las cuatro novelas están en Amazon ya. Cualquier persona en Honduras, en el mundo, la encarga y le llega a imprensa en papel con esa maravilla de impresión, ¿no? Me encanta. Y por supuesto ocupando empresas seisbeñas para traer los ejemplares, ¿no? Así que estamos ahí aportando, ¿no? De hecho, dicho sea de paso, esta novela la editó un joven cunduneño, Marlon Cruz. De verdad. Sí, él me ayudó la edición, así que siempre ahí se agradece, ¿no? De verdad que estamos muy contentos de poder tener este tipo de literaturas, este tipo de artes en nuestro país y así también que la gente pueda cultivar un poco más y conocer más de los buenos escritores que radican en nuestro país y sobre todo apoyar. Es muy importante. Yo soy de las que siempre creo de que la literatura nos abre un universo y también pues nos hace, da a nosotros un universo de conocimiento y es por eso que usted debe siempre de mantener su mente ocupada de leer. Yo soy de las que digo, bueno, si tienes un tiempo, ocúpalo en leer. Y definitivamente vamos a tener un muy buen resultado. Definitivamente estamos muy contentos. Tenemos un ejemplar tuyo, pero lo vamos a regalar mejor a través de las redes sociales para crear una dinámica para que te sigan también en tus redes sociales y así que las personas puedan participar. Así que les invitamos a que los que quieran tener este ejemplar y puedan leerlo, puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Primera Edición Extra en Facebook y también en Instagram y ahí van a conocer todas las bases del concurso.